Continuamos con este noticiero de viernes, en este caso más información, cuestiones que vamos recabando también, que han sucedido durante la semana y las vamos compartiendo con ustedes. En este caso una información que tiene que ver con una celebración muy importante porque obviamente la educación nos atraviesa a todos y el día del docente, el día del profesor se celebró y tuvo una oportunidad muy linda en las últimas horas aquí en la ciudad y aquí en la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero. Por eso estamos con Alejandra, ya que la hemos invitado y gentilmente está en el piso para contarnos esto tan lindo que han vivido en las últimas horas aquí en la Cooperativa. ¿Cómo estás Alejandra? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y agradecerle a ustedes al canal que siempre están dispuestos a brindarnos todo y siempre están cubriéndonos ahí con las actividades que estamos haciendo desde Cooperativismo. Bueno, muchas gracias y siempre es un gusto también compartir esto y contar acerca de lo que es la educación cooperativa, esto de inculcar los valores cooperativos, la importancia de la unión, de la confraternidad, todo esto que ustedes hacen a diario. Contanos cuál es el trabajo y cómo se estructura educación cooperativa en la ciudad. Bien, nosotros somos un grupito de docentes que pertenecemos a una cooperativa que se llama CREARCOP, que bueno, nuestro servicio es brindarles a las escuelas lo que es educación cooperativa, trabajar con los niños, con todo lo que es los valores cooperativos, cómo se estructura una cooperativa escolar, que es a lo que nosotros apuntamos siempre y más que todo trabajar los valores del cooperativismo que a los docentes siempre nos están pidiendo que reforcemos porque de hecho a ellos también les sirve para el día a día y en el diario de todos los chicos. Bueno, nosotros somos docentes que hace bastante que venimos trabajando, de hecho a educación cooperativa hace ya varios años que se viene trabajando en Río Tercero y creo que somos una de las, y la cooperativa nuestra de Río Tercero es una de las, creo que las únicas cooperativas que imparte esta educación cooperativa. El pionero, ¿no? Sí, es así. Así que bueno, nosotros trabajamos por el momento en ocho escuelas, vamos turno mañana o turno tarde, damos en el segundo ciclo, cuarto, quinto y sexto grado. ¿Cuáles son básicamente los contenidos que se comparten los chicos? Nosotros trabajamos valores cooperativos, la estructura de una cooperativa, trabajamos lo que es los logos del cooperativismo, trabajamos los principios, todos los contenidos que sí o sí hacen a una cooperativa, digamos. Y que básicamente estructuran a lo que es la educación en sí, ¿no? Exactamente, estructuran. También trabajamos como proyectos cooperativos, que es lo que ahora estamos trabajando en estos últimos días, porque los chicos de ahí, como que ellos ponen en práctica todo lo que vinieron aprendiendo durante el año, también se realizan las votaciones, entre ellos se elige una lista, se elige la cooperativa escolar que los va a representar ese año en las escuelas. ¿Cómo es la experiencia de ustedes? Bueno, en este caso tuya, como docente y también a cargo de todo esto, ¿qué notan en los chicos? ¿Cómo es la experiencia de inculcar los valores y ver cómo ellos lo toman y lo ponen en práctica? La verdad que es algo gratificante porque, y también que ellos te esperen todos los días y con una alegría que te están recibiendo todos los días, la verdad que eso es un valor muy, muy importante y que a nosotros nos impulsa a seguir día a día. Y cuando vos faltás, ya te preguntan, ya te pasan facturas, ¿por qué no vinieron? ¿Por qué no vinieron, señor? Claro. Sí, pero bueno, nosotros la verdad que vamos muy, muy contentas y la verdad que es algo muy lindo que se trabaja y los chicos también felices. Y ellos todo el tiempo están contándonos que lo comentan en la casa, que lo trabajan con los padres, actividades que le pedimos, ellos vienen contentos porque dicen que lo trabajaron con los padres, lo hicieron conjunto. Qué importante esto de, siempre decimos, los chicos son una esponja del aprendizaje en todo sentido y cómo ellos sirven de vehículo hacia la casa, porque por ahí en la casa cuestiones que no se pueden instalar, no se pueden dialogar, no se pueden conversar porque hay un desconocimiento. Cuando los chicos los llevan, traen muy buenas cosas a la escuela, ¿no? Sí, es así. Y por ahí tenemos alumnitos que ellos cuentan que los papás también tuvieron cooperativismo y que les cuentan las experiencias de que cuando ellos iban a la escuela que tenían cooperativismo, así que también eso es muy lindo. Bueno, y lejos de pasar de ser percibido el día, se celebró en algo muy lindo, una reunión emotiva también aquí en el Salón B de nuestro auditorio. Contanos un poquito qué pasó y cómo surgió la iniciativa, de dónde vino. Bueno, la verdad que esto fue una iniciativa de parte del señor presidente de la cooperativa, el Lucio, Luciano Badino. Bueno, de él salió esto de decir, hacía años que no se hacía algo con los docentes y bueno, dice, quiero de alguna manera agradecerles, agradecerles a la inspectora, porque ella también estuvo presente ese día, agradecerles que todos estos años les abrió las puertas para que educación cooperativa se brinde en las escuelas. Entonces él vio como una forma de agradecerle y agasajarla y también de demostrar lo que se hace y de darle mucho valor a lo que es la educación. Lucio es una persona muy noble, él está siempre pensando en los niños, que para él es algún valor muy, muy importante, porque él siempre resalta esto de que eso es lo que nosotros vamos dejando en la recorrida de esta vida. Entonces los valores y todo lo que los chicos pueden aprender, él siempre resalta eso. Eso fue una forma de agasajar a las docentes y agradecerle y agradecerle al inspector por haber abierto las puertas a educación cooperativa. Y esto de unir dos instituciones es muy importante, ¿no? El Departamento de Educación, de lo que es el Ministerio de Educación de la provincia y la cooperativa con esta iniciativa que, bueno, obviamente intenta que la escuela o en la escuela poder empezar a hablar de estos valores. Sí, la verdad que sí, porque por ahí entrar en el ministerio, como decís vos, en la provincia es por ahí un poco difícil, pero bueno, la cooperativa lo pudo lograr y eso es algo muy, muy, muy valorable, digo, para la ciudad. ¿Y cómo estuvo la celebración? Estuvo muy, muy lindo, la verdad que la pasaron espectacular las docentes, hubo sorteos, se pudo juntar. Creo que tenemos imágenes, ahí estamos viendo, ¿no? Sí, sí, pudimos. Estamos compartiendo con los chicos. Bueno, ahí está un poco la parte protocolar y después justamente entregando estos premios, ¿no? Que por pequeñas cositas que sean son reconocimientos, ¿no? La verdad que sí, también de paso agradecerle a las instituciones que nos donaron, nos donaron algunos premios para que lo podamos compartir con las docentes ese día, bueno, la cooperativa que también, aparte de la cena, nos dio algunos premios para darle a las docentes, así que no, salió todo, todo, todo muy lindo y se fueron muy contentas. Y ya esperando la próxima. Ya esperando la próxima. Habrá que buscar algún motivo, alguna razón para, siempre una razón para festejar, como dice el dicho, ¿vale, no? Sí, sí, sí. Bueno, ahí está un poco, seguimos viendo algunas imágenes. Bueno, seguramente quedan algunos meses de clase todavía, el tiempo pasa rápido, pero siempre hay cosas y aspectos para ir destacando en todo esto, en esta vida tan linda que es el cooperativismo. Sí, sí, ahora ya nos quedan unos pocos meses de clase, pero bueno, tratamos de hacer, ya ir haciendo como un cierre de todos los contenidos que vinimos trabajando durante el año, que es la parte más teórica y nosotros ya ahora estamos con muchas cosas prácticas que a los chicos por ahí les gusta, les llama mucho la atención, así que bueno, todavía nos queda un recorrido por hacer, pero bueno, la verdad que muy, muy contenta con lo que se viene trabajando y también estamos dando unos talleres en el secundario. Mirá que bueno. Talleres de educación cooperativa, de lo que es la conformación de una cooperativa y todo eso. Seguramente eso va a tener algún cierre, algún trabajo final y más, te invito a que cuando esté eso culminado podamos cubrirlo y mostrar también el resultado, que eso es lo bueno, ¿no?, de ese proceso que llevó todo el año de trabajo. Sí, hacemos toda una seguidilla de contenidos y cuando llegan al final los chicos hacen las votaciones y se conforman la cooperativa escolar. Genial. Así que eso. Ale, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por estar siempre y bueno, para la próxima acá estamos. Bueno, y ahí vamos a ir a la escuela. Ahí vamos a la escuela. A ver todo. Sí, sí, por supuesto. Muchas gracias. Gracias.